La magia de un abrazo. ¿Cuántos significados son encubiertos detrás de un abrazo? ¿Qué es un abrazo? Sino comunicar, compartir y infundir algo de sí mismo a otra persona. Un abrazo es expresar la propia existencia a quien nos está al lado. Cualquier cosa que pase, en la alegría que en el dolor. Cualquier. Existen muchos tipos de abrazos, pero los más verdaderos y los más profundos son aquellos que transmiten nuestros sentimientos. A veces un abrazo, cuando la respiración y el latido del corazón se convierten en uno, fija ese momento mágico en el eterno. Otras veces todavía un abrazo, si silencioso, hace vibrarle el alma y revela lo que todavía no se sabe o se tiene miedo de saber. Pero la mayoría de las veces un abrazo es separar un pequeño trozo de sí mismo para donarla a otro, para que pueda seguir su propio camino menos solo. Pablo Neruda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!